¡Suscríbete al canal! Tengo un problema con el CO2 de la bombona Y mandé a pedir lo que tenemos adentro Vamos a verlo Aquí Y es un pequeño decantador ¿Vale? El problema que tengo ¿Cuál es? Pues... Que como tengo Corrector de pH automático Me mete el agua que le meto yo En el contador de burbuja En el contador de burbuja Me lo mete al aparato ¿Vale? Y para que no se estropee pues necesito algo Que me detenga el agua Antes de que llegue al controlador de pH Y en la página de Witch En China Pues... Compré esto ¿Vale? Tiene aquí... Un medidor de agua ¿Vale? Por aquí entraría Es de la bombona Y por aquí tendría para el controlador de pH Parece Que está en buen estado Vamos a venir muy bien A venir muy pronto porque Lo que ha tardado son 12 manillas Por ahí Y nada Vamos a verlo puesto Esto me ha costado alrededor de un euro y poco Unos diez o por ahí Y vamos a ver los resultados Venga Lo vemos puesto Bueno compañeros Quiero enseñaros antes de colocar el producto Cuál es el problema que suelo tener Yo no sé si los demás compañeros Que utilicen CO2 profesional tienen el mismo problema ¿De acuerdo? Este es el contador de burbuja ¿Vale? De vez yo siempre lo pongo A la mitad de agua ¿Vale? Y al poco tiempo pues Lo veis como está ahora Totalmente seco de agua No tiene Porque pasa por este El tubito Por aquí Y llega al controlador de pH ¿Vale? Que me supone que Que entre agua aquí en el controlador de pH Pues muy sencillo Que se estropee el celuloide El celuloide es una pieza que hace Que corte o cierre Que corte o abra El paso de gas El paso de gas ¿Vale? Entonces es decir Si se estropea Yo la verdad que intento buscarlo por internet El celuloide del controlador de pH De JBL Pero nada No logro No logro Dar con él Tampoco lo he buscado en tienda Pero bueno No es cuestión de que Esto es un aparato Que cuesta bastante dinero Y no es cuestión de Que se perde Por el paso de agua ¿Vale? Esta es la entrada Aquí Esta es la entrada ¿Vale? Que es la que viene Vemos la central nuclear De cable Esta es la entrada De la salida De la bombona ¿Vale? Entra por aquí Y esta Es la salida Que entra por aquí arriba Y sale por aquí ¿Vale? Yo esto lo tengo puesto Ahora mismo tiene PS7 Está funcionando Donde pone a la derecha 6, 9 Es porque lo tengo marcado A ese A ese nivel De pH ¿Vale? Cuando se pone A 6,9 Corta La bola Tengo 28 Normalmente Está a 29 Pero bueno Como ya va entrando Un poco más de frío Pues Se va notando Aquí ¿Veis? Como se puede variar Se puede poner Calibrado pH automático Que es lo que yo tengo La válvula Abrir Cerrar Alarma Para cuando Este es una Temperatura muy Una temperatura Muy elevada O muy baja Y bueno Vamos a poner El producto Y Ya lo grabamos ¿Vale? Venga Bueno compañeros Ahí tenéis ¿Veis? El cuenta burbuja ¿Vale? Pero yo lo voy a utilizar Como decantador Para que no El agua El agua No me la pase Al controlador De pH Ya no le voy a llenar Yo más El Cuenta burbuja Aquel Del mano reductor ¿Vale? Para los que no se lo sepáis Esto que está ahí En la cajilla Pequeña Este es Un celuloide Que hay ahí ¿Vale? En verdad Este es el Donde va enchufado Este es el enchufe Lo tenía puesto A un A un reloj ¿Vale? Cuando no tenía Controlador de pH Lo tenía puesto A un reloj Por la noche Lo apagaba Y por la mañana Antes de Antes de tener Que se encendiera la luz Pues le daba CO2 al acuario Media hora antes ¿De acuerdo? Para que las plantas tuvieran CO2 Y esto es lo que se ha hecho ¿Vale? Esto lo he puesto ahí Para que lo veáis vosotros Pero ahora lo Lo recolocaré Por aquí atrás ¿Vale? Para que no se vea Porque es que cada Cada vez Estoy viendo menos El cristal delantero De cosas que tengo Pues nada Un día os hablaré De cómo va el controlador De pH Qué es lo que hago Porque Cuál es Su pro y su en contra ¿Vale? Porque esto cada 30 días A ver Aquí viene Cada 30 días Donde pone 10 Y entre préntesis 220 ¿Vale? 220 son las horas Que quedan ¿Vale? Y 10 Son los días que quedan Cada 30 días Pues le tengo que hacer Un control Al sensor de temperatura Y al de pH ¿Vale? Le tengo unos líquidos Que los tengo yo ahí Y ya os diré Cómo lo hago Entonces eso indica Que tengo 10 días Para que me siga dando Las mediciones Las mediciones Donde pone Más menos 0,04 Eso es El rango que tiene De De equívoco ¿Vale? Pero bueno Hasta ahora no me ha dado Ningún problema Lleva ya cerca De Un añito Y Ahí está Si me ha dado Algún problema Hacido por el tema De Por el tema De El agua Que le entraba Se quedaba Se quedaba Como Pisado Yo le daba La electrovárbula Para que cortara Y Como por ejemplo Vamos a cortarla Para que veáis Como La corto Yo Aquí Válvula Le damos Está automática Vamos a darle A cerrarla ¿Veis? Pues eso Está Estamos En La válvula Está en automática Le damos A cerrar Y Tiene que Escuchar Vale Estoy abriendo Y cerrando La válvula Dejamos abierta Y abre Y antes No hacía Eso Vamos a dejarlo En automático Ahí está Y volvemos Ya está en automático Pues nada más Voy a enseñaros Como está El acuario Vale Vale No hacía No hacía No No Aquí Vamos a intentar Y nada más Un saludo a todos Gracias por seguir Se cayó Aquí Aquí Ahí Perfecto Ahora lo pondré bien en su sitio Duro es, eh Está visto ahora mismo en directo Pues nada, un saludo a Los que siguen el canal Y nada Muchas gracias por vuestro tiempo Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video